Debemos estar todos juntos, ¿no? Esta situación no da para más, no da para más el día de ayer en horas de la tarde y de la noche. Nano Guerra se ha paseado por todos los canales para darnos la noticia, el notición, que a pesar de que vimos todo el espectáculo de Mari Carmen Alba, alias La Cogotera, puesta por el pueblo, ¿no? Así la denominan ahora en las redes sociales, ¿no? Y vimos cómo quería, pues, vamos a profesores, profesores que fueron elegidos, ¿por qué? Vamos a elegir a los profesores, ¿por qué? Porque como profesores van a defender a nuestro país. Se han vendido peor que pros, peor. Votan ahora de acuerdo a lo que diga la cabecilla de organización Keiko Fujimori y los intereses afines a sus aliados. Renovación Popular, Alianza Preprogreso con César Acuña, Avanza País. El mismo Perú Libre, Fuerza Popular, Morado y todos aquellos. Y bueno, como ya conocieron, ya saben, hacen y deshacen todos juntos. Y el negociado, ¿no? Bueno, tú votas por mí, ahora yo te blindo. Las mochas sueltos ahorita las están blindando. Ya blindaron a dos. Y van a blindar al que le convenga. Por lo mismo es hecho, ¿no? Mucho sueldo a ti sí te blindo. A ti mucho sueldo, a ti no, porque a mí me conviene que tú estés conmigo. ¿No? Y así es. Y así vamos a ver. Sale con toda la desvergüenza del mundo Patricia Juárez, investigada en el proceso con Keiko Fujimori, como una presunta organización criminal responsable del fracaso de la caja y de la quiebra de la Caja Beneficio de Pescadores, junto a Castañeda Lozio, que está con toda ahora toda su gente, la peor gente incapaz, comisos de corrupción, en el municipio de Lima, con Porky. ¿Alguien dice algo? ¿La prensa nacional dice algo? ¿Se burlan de Porky con todas las estupideces que hace? No, no, porque la prensa nacional es lo más podrido que puede existir. Es podrido, podrido, podrido. Y ahora nos hemos enterado por qué no le hacen nada a la PCM o los presuntos asesinos políticos de Otárola. ¿Por qué? Porque cada ministerio les está entregando una pastaza, una millonada, cientos de miles de soles, que son millones de soles, en publicidad. El dinero del pueblo. O sea, esto se resume así, así. Todo el dinero del pueblo que tú trabajas, que yo trabajo, que pagamos impuestos, que cada vez que compramos, damos todo ese dinero que recaudan, se lo están haciendo añicos. Se lo están repartiendo y le pagan a todos ellos. ¿Para qué? ¿Acaso que porque le paguen a la prensa nacional? La prensa nacional va y te saca a ti. No, ellos juegan a lo suyo. Keiko Fujimori juega a lo suyo. Solo lo suyo se beneficia. ¿Tú no has visto al grupete de la pestilencia, sus cabezas, paseándose por los canales de televisión? ¿Por qué crees? ¿Ah? ¿Por qué? Porque simple y llanamente una llamadita. Oye, necesito que lo entrevistes. Siéntalo. Hazle esta pregunta porque este es medio tonto, medio bruto. Pero ahí está. ¿A qué? ¿Le han abierto proceso? ¿A quién? A este de la pestilencia, a este. Mando a mis abogados. Y le mandan todos sus abogados. Porque así funciona una presunta mega organización criminal. En el lado del pueblo no. En el lado del pueblo tú has visto que acaso llamen para saber, para que puedan debatir con los que opinan diferente a ellos. Eso no existe. Y tampoco el pueblo está abandonado porque el pueblo supuestamente estaba representado por una mayoría en el Congreso. ¿No? Pero ahora todos ellos son uno solo. Entonces el pueblo está abandonado. El pueblo no tiene a dónde recurrir. No tiene un tribunal constitucional porque el tribunal constitucional es de Keiko Fujimori. No tiene la defensoría del pueblo porque la defensoría del pueblo también es de Keiko Fujimori y de Perú Libre. Igual que el tribunal constitucional. ¿No? No tiene congresista porque los congresistas hacen de acuerdo a sus intereses. Patricia Juárez me había ido de ahí. Lo ha dicho. Lo que pasa es que no han votado por si acaso. No han votado a favor de la bicameralidad porque nos estaban pidiendo que nosotros también votemos por esto. Y como dijimos que no, entonces es ahí donde se hizo. Sal tú, porque se viene tu revocatoria y todos esos cerros a los que estás manipulando, a los que están viviendo la extorsión de sus dirigentes para decirle tienes que salir, tienes que salir a marchar, tienes que salir con tu cartel en apoyo a Porqué, porque si no te quito tu comedor, tu vaso de leche, te quito todo, tu olla común y todo lo demás. Todos esos se van a poner de pie. Porque Lima hace mucho tiempo dejó de ser mil por ciento limeña. Hay, he visto algunos casos de algunas que salen y dicen, yo nací en Lima, mi padre es de Huánuco, mi madre es de Puno, pero yo soy limeña y yo quiero que Lima vuelva a ser esto y lo otro y lo otro. Lima fue la capital de un virreinato. Las cosas más terribles se vivieron en Lima en esas épocas. Y lo mejor de Lima es cuando los pueblos se han levantado contra la dictadura. ¿Ya? Así que, hoy más que nunca, Lima va a tener que demostrar por qué es la capital del Perú. Porque es aquí donde se tiene que cerrar esta historia nefasta de este Congreso. No más. Es terrible lo que estamos pasando. Es terrible. Ahora, a pesar de todo lo que hemos visto, la quieren condecorar a Mari Carmen Alba. Y una ceremonia que lo pudieron hacer calladito, sin que tú y yo nos enteremos nadie, porque ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Al estilo de la incapaz, visos de corrupción, cogotera, matona, violenta, Mari Carmen Alba, caprichosa, ¿no? Narcisista, sale la invitación, sale todo en todos los medios que la van a condecorar con la orden de la Cruz por su excelente gestión como presidenta del Congreso. Esa es la manera que tiene Mari Carmen Alba. Es decir, ¿qué? ¿Están hablando de mí? ¿Qué han dicho? No, pues ahora me condecoran. William, ven, como todos son aliados, todos son cómplices, el 14 del miércoles está fresquito, pero no importa, me condecoran. Para la fiscal de la nación, presunta Cuellos Blancos, porque gastó miles de soles, y en esa medalla que le dio solamente una medalla, más de 8 mil soles. Para ella, para Mari Carmen Alba, un cuadro, un cuadro, un mísero cuadro, más de 9 mil soles. Aparte de lo que van a gastar en bufé, en transporte, y en fin, porque todo eso es un gasto. Y encima, la noticia de Nanoguerra, con que van a volver a debatir la bicameralidad. O sea, nosotros no existimos. El pueblo no existe. ¿Por qué? Porque solo hemos permitido que elegiste, como te enseñaron, a representantes para que te defiendan. Porque ese es el poder legislativo. Son ciudadanos de tu región, de acuerdo a tu región, la cantidad de ciudadanos, para que ellos vayan al Congreso a pelear por ti. A pelear porque tengan los mejores hospitales, los mejores educación, para que tengas acceso a la universidad, a colegio, para que tengas trabajo. A todos los jóvenes te preguntan, ¿por qué no trabajo? ¿Por qué no puedo estudiar? Pues porque tienes al Congreso más lacroso, más lleno de purrias que has podido tener en la historia. Porque la cabecilla de organización Keiko Fujimori nunca le ha interesado el Perú. Ella solamente vive para los miles de millones, ¿no? Como le incautaron a Joaquín Ramírez, que ahorita están preocupados en este Congreso, ya, de hacer una ley para que no le puedan quitar esas cosas a personas, personajes o presuntas organizaciones criminales como Joaquín Ramírez. Sí, ya están pensando hacer eso. Porque así están formando todos ellos para su imperio. Quieren la bicameralidad para que haya senadores y diputados. Más gasto público, más gasto público, cuando nosotros, como Perú, con buenos representantes, el gasto público debería ser el mínimo. Porque supuestamente que las personas que quieren ser autoridades lo hacen por amor a un pueblo. No lo hacen por un sueldo. Lo hacen por amor al pueblo. Pero ya hemos visto a Chabelita, a Bellido y a otros cuantos, pues, que el amor al pueblo no les interesa un pepino. Nada de lo que es nada. Es lo que hay. Y lo tenemos que asumir como tal. Hay que asumir las cosas tal y como vienen. Ahora, todos ellos, todos, están en una sola posición. Es ahora donde todos nosotros, como pueblo, tenemos que alzar la voz. Decir, basta ya. Basta ya. Basta. Esto no puede seguir así. Por eso, cuando te preguntas y dices, ¿dónde está mi congresista? No está. Acá en el Callao, cuatro congresistas, Tela Barba, Noelia Herrera, Pati Chirinos, Enrique Wong. Decenas de asesinatos, corrupción o casos de corrupción denunciados en las alcaldías y el gobierno regional. ¿Hacen algo? Nada. Absolutamente nada. ¿En qué se basa el trabajo ahora de las autoridades actuales? En tomarse fotos. Hacen una reunión donde te regalan un pan, un frugos, o donde te dan una bolsita, o donde ven, escucha a la congresista. Va a venir, te promete que te va a dar todo. ¿Cuándo? El próximo año o de acá. Nos va a conseguir trabajo para todos. Y tú. Es la peor, una de las peores autoridades que tenemos. Con visos de corrupción escandalosos, Nelson Chal. ¿A quién tiene a su sobrino? A Carlos Yalta. Lo tiene acá de regidor con Pedro Espadaro, el Fujichimpun, el ex vocero de Keiko Fujimori, mano derecha de esta cabecilla de organización criminal. Están desgraciando a nuestro país y nosotros estamos aquí, mirando a los costados. O sea, ellos dicen, el Contralor se tiene que quedar. ¿Cómo hacemos? Hagamos un proyecto de ley y lo aprobamos. Pero ahorita que se quede, porque les conviene. Y nosotros, mirando. Y de repente, mañana más tarde, va a venir un tsunami, va a acabar con medio Lima, con medio Perú. Y nosotros, vamos a seguir mirando. Basta ya, porque llegó el momento de que todos alcemos nuestra voz. Contra todos. El ministro, o el representante del Ministerio del Interior, Víctor Ceballos, ha agarrado y ha dicho así con cara muy fresca. Que den la cara a esos que quieren ir. Doy la cara. Luz Basalar Miranda, directora de Quinto Poder. Es candidata al gobierno regional. Política. Activista social y católica. No de la iglesia católica. Católica por fe. DNI 2574-6170. Perseguida judicialmente y políticamente por todos los corruptos que existen en las instituciones de nuestro país. Esta corrupción tan podrida que denuncio. Voy a salir a la toma de Lima. Voy a difundir la toma de Lima. Voy a promover la toma de Lima. Porque se necesita acabar con la corrupción dentro de todas las instituciones públicas del Estado. Incluida la Policía Nacional del Perú, comandos, el comando de las Fuerzas Armadas, los ministerios, los poderes del Estado. Y recuperar un país va justo para todos. ¿Y quién me va a decir que no tengo ese derecho? Que su constitución del 93 también ampara. Vamos a salir porque se acabó. Y ese miércoles, 14 de junio, va a ser una antesala. Vamos a salir porque tenemos derecho a demostrar nuestra indignación. Porque tenemos derecho a defender nuestra dignidad. Y que no se nos falte el respeto. No es Maricarmen Alba. Más que cualquiera de los peruanos. Y le vamos a demostrar que la bicameralidad no va. No queremos ni senadores, ni diputados, ni más gasto público. Muy por el contrario. Son demasiados congresistas para tan poco que hacen. No debería ni siquiera existir la mitad de esos congresistas. Porque en un país de 25 departamentos, solamente en los departamentos grandes debería haber dos congresistas. O en las regiones. Para poder ocuparse de lo que realmente necesita esa región. Pero sin embargo, acá todo lo han visto negociado. Somos un país pobre, pero pobre. Porque los mismos peruanos que llegan a ser autoridades, nos saquean. ¿O no, Vicente Romero? Ah, pero te vamos a ver en el banquillo de los acusados como asesino político. Ni lo dudes. Porque todo tiene su final. Nada dura para siempre. Recuérdalo. No retes al pueblo. Porque el pueblo ahí va a estar. Así que ya depende de nosotros. Solo de nosotros. No tenemos a nadie. La Iglesia Católica, como institución. Con los visos de corrupción escandalosos que tiene. No. La Iglesia Católica, donde está el Opus Dei, el Sodalicio, que está metido en un terral tan terrible que ya te contaré la historia, donde quieren ir en contra de Daniel Llovera, un periodista que sacó, pues, lo de que tenía que ver el Sodalicio con la Asociación Civil San Juan Bautista, donde está Gómez de la Torre Pretel, donde tiene que ver Antonio Eguren, ¿no? Que todavía está de obispo, claro, en Piura. Pero es el mandamás de la Iglesia Católica en Piura, Eguren. Con todos los visos de corrupción que tiene. Imagínense. Vayan a ver usted cómo sale él. En los carros que sale. Se lo llevan ahí en los carros. Él vive como en los mejores. Entonces, ¿cómo es posible que lleguen a tener cementerios, lleguen a tener terrenos amplios donde hacen grandes proyectos urbanísticos, supuestamente para apoyar a la sociedad, pero terminan vendiendo esos departamentos a miles y miles de soles? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabías que la Iglesia Católica no paga ni un sol de impuestos? Haga lo que haga. Supuestamente para favorecer al pueblo. Gracias. 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 Gracias.